El cuerpo de Wenceslao Sánchez de 35 años fue encontrado en la colonia Los Andes II del municipio de San Marcos. Según fuentes fiscales, el hombre había estado bebiendo cerveza con varias personas, por lo que el asesinato podría tratarse de una riña, pues el cuerpo presentaba un solo disparo a la altura del tórax. Según las autoridades, el hombre salió de su casa a las 11 de la noche y no regresó. Fue hasta cerca de las 7 de la mañana que su cadáver fue encontrado en una de las calles de la colonia. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.